¿Qué está pasando? Se escucha en los radios No vienen siguiendo, parece que son contrarios Son varias trocas, pero le aturamos Venimos mi compa y yo, pero traemos buen callo Le puse al cuerno un cargador alargado Me chuparé nuestro y casi me suspiré un gramo Por el espejo, mire que se acercaron Tiraron varias balas, pero ninguna pegaron En ese momento la neta hasta me dio risa Ya sabían que no era ensayo Por el quemacocos salí tirando vergasos Trae que traba el cuerno y en el vidrio les pegaron Y amaba que a una nada más me faltan cuatro Pisamos tierreta y ahí fue donde le fallamos Mi compa bien loco no controló bien el carro Y en una zanjita fue donde nos estrellamos Traspasaban balas, se me borró la sonrisa Y hasta se me fue la vida Y desde el 625, juro que hay 24 viejón Pura fuerza requida Stream up shit my boy Otro pedo Sigue echando guerra pero se me adelantaron Traeba la pechera pero me la atravesaron Cuando abrí la puerta para bajarme del carro Mi sangrento plomo y aún así le seguí dando Ahora si en el cielo pido perdón por mis actos Me voy de esta vida pero no se irán intactos Tanta adrenalina ya no sentía los putazos Viento ni montana por el pase que me ha dado Cuando menos pensé no me respondían los brazos Calle al piso de Vila, neta estaba llorando Descansa mi cuerpo ya tirado Para el infierno a donde vamos Stream up, Rancho Milde Lumbra Music Desde morro me enseñaron a ser bien cabrón Poco a poco fue creciendo este chavalón Mi madre con su respeto ella me educó Los consejos de mi padre siempre llevo yo Él fue quien me ha enseñado a ser verdadero Y dijo portate mal con quien son culero Y desde ese momento mi vida cambió Y ahora véanme bien loco y bien tumbado Pacas verdes es en lo que yo siempre pienso Pues pa' obtenerla solo existe el esfuerzo Muchos golpes de la vida me han tocado A partir de ahí ya no volví a ser yo Y así seguirá sonando su compita yo sin morales Y puro Rancho Milde Mi hermano que en paz descanse siempre fue un chingón Yo lo llevo en la mente y en el corazón Carnal Brandon tatuado hasta el cuello Gracias por todo carnal es un abrazo Puro morales en la sangre llevo yo Orgulloso de estar en la familia que estoy Pa' mi clica un saludo siempre me verán Diferente madre pero aquí yo soy carnal Los reales yo los cuento con los dedos de mis manos Algunos son solo amigos y otros como hermanos Donde están los que decían que nada lograría Pues empieza desde cero para adelante todos los días Donde están los que decían que nada lograría Me les presento en calientito Allí en la tía todos me dicen flaquito Que si hay con queso las quesadillas Lo más tante le traigo más de diez gavillas Chambiando duro caen los billetes En la frontera comencé con los aretes Damos pa' abajo a las madrinas Que sobre el parque hay rifles en mis oficinas Si hay menos burros hay más olotes Ay no más mí dale el agua a los camotes Y ahí va de nuevo el apodito Mucho gusto señores yo soy el flaquito Seguimos con los corridos verdaderos En una duradilla en una duradilla en una duradilla Nunca ando solo ando ensillado en una duradilla en la Línea directa De con el Chapo, soy de Tijuana, no se olviden, soy el flaco De los corridos chacalosos, aquí presentándolos con mi compa Paco y mi compa Ergan en la ingeniería Si me vean viejo, ahí les va Y si me vean gastando y cantando, es porque disfruto mi trabajo Si a veces me encuentro amanecido, es porque disfruto lo que gano Antes no tenía nada y ahorita hay muy diferencia y ahora las putas me bailan Llego los tres mil yo en el suelo, suelo rojo que me eran portando Mi cuerpo siempre a nadie ha matado, y en mi mano traigo un re descaro Si a veces me calo yo el grupito es para andar y he pericheado Y a echarme yo me relajo Los gemelos y más ni menos viejo El suene machín, que suene machín, viejo El día arriba siempre el tren cuida Los pasos que siempre voy pisando Agradecidos traigo a la vida Y mis padres saben que los amo Gracias a mis padres por culparme, enseñarme y ganarme la vida contrabajando Hoy lo más pariente Dice, dice, dice Traigo los tres mil yo en el suelo Suela roja me verán portando Mi cuello siempre a nadie ha matado Y en mi mano traigo un Rolex caro Y al exe de cara y el grupito es para andar bien pericheado Y a echarme yo me relajo Ni más, ni menos viejo Furo corrido chacaloso viejo Fuera desvelada en Cheche, mi viejo Hoy no Fuera desvelada en Cheche, mi viejo Fuera desvelada en Cheche Fuera desvelada en Cheche, mi viejo Fuera desvelada en Cheche, mi viejo Fui pure en Kenia Fuera desvelada en Cheche Lo que volcaba Fuera desvelada en Cheche Fuera desvelada en Cheche Fuera desvelada en Cheche Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo solo quiero adueñarme de ti. Yo solo quiero adueñarme de esos ojitos capris, mirar para siempre esa carita de ángel. Yo quiero adueñarme de ese corazón grande, ganarme la llave y descifrar la clave. Yo solo quiero adueñarme de esos ojitos capris, mirar para siempre esa carita de ángel. Yo solo quiero adueñarme de esos ojitos caprisos. Yo solo quiero adueñarme de esos ojitos caprisos. Yo solo quiero adueñarme de esos ojitos caprisos. Yo solo quiero adueñarme de esos ojitos. Yo solo quiero adueñarme de esos ojitos caprisos. 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 Pamparo les brinco Y así como llegan se van rosas solitos Buenas experiencias, buenas vibras La mirada arriba, algunas sustancias en combinación Son muy bonitas, buenas charlas con los socios Que muy buen negocio, pintan hombre de negocios Aunque no sepan de mis movidas Cada quien marca sus pasos, yo camino Y mis zapatos no van a venir a decirme que soy cualquier malandro Voy al paso de mi vaso y es quien roca es cotoreano Con buenos amigos que con buenas obras me he ganado Aquí estoy pa' respaldarlos al igual lo han demostrado Que en cualquier momento, en cualquier situación han contestado Han contestado Han respaldado Han apoyado Cada quien marca sus pasos, yo camino En mis zapatos no van a venir a decirme que soy cualquier malandro Voy al paso de mi vaso y es quien roca es cotoreano Con buenos amigos que con buenas obras me he ganado Aquí estoy pa' respaldarlos al igual lo han demostrado Que en cualquier momento, en cualquier situación han contestado Han contestado Han respaldado Han apoyado ¡ Expertise appreciated! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!